¿Qué es la carrera de Tobías? Que estés acá y seguramente con enorme alegría, emoción y orgullo de que Tobías por unos días venga a visitarte, a visitarles, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para todos. Sí, una alegría que esté de paseo por acá porque se lo extraña. Único hijo, así que mi compañero me abandona por un tío Pito. Y esta semana lo aprovecho en casa. Sí, contento. Está bien. Bueno, también le doy la palabra, el saludo a Luis García. Factor fundamental en los conocimientos futbolísticos que seguramente ha adquirido el joven Tobías en su corta carrera, ¿no es cierto, Luis? ¿Cómo te sentís bien? Sí, seguro. Gracias por la invitación y buenos buenos días a toda la audiencia. Sí, seguro. Siempre estoy apoyándolo. Hace poco estuvimos en Buenos Aires charlando siempre de fútbol y tratando de ayudarlo. Lo que uno ha dado tanto en fútbol siempre digo que es lo mismo allá que acá. Las exigencias ya son mayores, ¿no? Pero después hay una pelota y los dos arcos en todos lados. Así que sí, siempre apoyándolo en toda la familia, ¿no? Su papá, su abuela, todo detrás de él. Así que contento. Si a él se le dan las cosas. Está bien. Bueno, Tobías es muy joven, muy jovencita. Ahora le voy a preguntar la edad. Pero él te vio jugar aún en el final de tu carrera o en algún equipo de veteranos. Yo era muy chiquito, lo llevé a... iba a ver a la frontera. Pero yo ya notaba mis últimas patadas en el fútbol. Pero no se le acordaba mucho. La anécdota es que me agoté un día y después me lesioné yo y me escotinaba. Y se fue a jugar la pelota. ¿Ah, sí? Ah, se abandonó en pleno partido. Se abandonó en pleno partido. Pero bueno, es normal. El que le gusta el fútbol, cuando ve una pelota, se olvida de todo. Está bien. Bueno, le doy la palabra, el saludo a Tobías Garro. Un gustazo poder saludarte, que hayas aceptado la invitación, junto a la familia, de participar de esta entrevista. Y realmente que un zapalino esté representando a la ciudad, a la provincia, y nada más y nada menos que en San Lorenzo, es una alegría para todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias por la invitación. Y nada disfrutando de la familia por unos días. Está bien. Bueno, este fin de semana, recién les consultaba fuera de micrófono, ¿no tienes partido en San Lorenzo? No, este fin de semana hay un parate por Semana Santa, por Pascua, así que nos dan para venir. Muy bien. Tobías, ¿en qué división estás jugando? En séptima división. En séptima. Sí. Bueno, hace pocas horas o pocos días, nos enviaron un video como medio de prensa, de las inferiores de San Lorenzo, donde convertís un gol. Excelente partido y excelente desempeño el tuyo. Qué bueno. Comentanos un poquito. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar y bueno, pude hacer un gol por suerte y pudimos ganar. ¿El rival? Atlético Tucumán. Atlético Tucumán. Sí. Y eso forma parte del campeonato del AFA, de la Superliga. Claro. Está bien. Bueno, para ir refrescando algunos datos y que la audiencia tenga conocimiento, ¿hace cuánto tiempo que estás en Buenos Aires? Casi dos años. Dos años. Sí. A mediados de 2017. Bueno. Y para estar en San Lorenzo, por supuesto que superaste pruebas previas, ¿no es cierto? Sí, tuve dos pruebas. Una que fue un día y después tuve que volver y estuve una semana en la atención. Y bueno, ahí ya después de un tiempo me fui a vivir para allá. Está bien. Bueno. Y actualmente, ¿estás residiendo, viviendo en lo que se dice la pensión de San Lorenzo? ¿Está dentro del mismo estadio? Dentro del club está. Dentro del club. Dentro del club. Hay dos pensiones. Una que está abajo de una tribuna del estadio. Sí. Y otra que está dentro de la ciudad deportiva. No en el estadio, pero está dentro de lo que sería el club, que es una pensión nueva. Estamos desde el año pasado en esa pensión. Está bien. ¿Y te sentís cómodo? Hay una preocupación seguramente de la institución en que estén a gusto ustedes. Sí, nos dan todo, nos tratan muy bien. Vamos a ir a la escuela también, así que tenemos todo. Está bien. ¿Qué estás cursando, Tobías? Cuarto año. Cuarto año. ¿Y te queda cerca la institución para ir a estudiar? Sí, a media cuadra. Vamos todos. Todos los de la pensión vamos a esa escuela y vamos todos juntos. Está bien. Bueno, qué interesante conocer detalles de la carrera de Tobías. Pero quiero volver un poquito atrás, Daniela. Cuando decidieron familiarmente, y por supuesto él, irse de Zapala para probar suerte en otras instituciones. ¿Cómo lo tomaste? ¿Como familia? Madre, lo charlaron, lo evaluaron. Él decidió irse primero a jugar a Santa Rosa. A ese punto quería llegar, porque esto lo he charlado con Luis en alguna charla de café, de que primero estuvo en La Pampa, ¿no? Sí, él hizo un campus en unas vacaciones de invierno, un campus en el Club McAllister, que eran dos semanas, dos semanas fueron. ¿Diez días? Diez días. Y luego en el campus me invitaron a formar parte de su equipo. Por supuesto, todavía no lo pensó y dijo que sí. Consideramos que era muy chico para que se vaya solo y lo acompañé. Lo acompañé yo con mi mamá y mi papá y su papá, todos apoyando la decisión. Así que nos fuimos los dos para La Pampa. Y a mitad de año surgió lo de San Lorenzo, así que hay que resolver en La Pampa. Y yo me volví porque él siguió su camino ya solo. Pero siempre su prioridad siempre fue el fútbol. Yo tratando de convencer, terminar primero la escuela, acá, que tus compañeros... Y no, su respuesta siempre fue, allá también hay compañeros, así que otra vez no me van a llamar. Me voy, me voy. Y se fue. Bueno, pero esto habla a las claras y es para destacar la personalidad de Tobías. Porque afrontar este desafío, porque cuántos chicos, por supuesto, han ido con la mejor buena intención y al poco tiempo emprenden regreso porque el desarraigo es muy fuerte, muy grande, ¿no? Sí, yo creo que lo que tiene él es mucha... es muy terco en sus decisiones. Él quiere una cosa y ahí va. Y creo que en eso recibe mucho su decisión de irse. Y aparte está el apoyo de todos, que empieza a pincharse el papá va o mi papá viaja, el que puede va a verlo. Y creo que él se apoya en eso también. Sabe que siempre hay otra gente acompañando. Seguramente. Más allá de su definición, ¿no? Porque él sabe lo que quiere. Muy bien. Luisito, seguramente a La Pampa, a Santa Rosa, al Club McAllister, viajaste un par de oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Desde los comienzos. Sí, los comienzos de cuando va a Santa Rosa. Sí, sí. Bueno, es un paso, siempre ha sido muy decidido. No tengo muchas ganas de otro día, tendría que estar un rato largo de contarlo, pero él tenía siempre su pensamiento, fue José, el jugador de fútbol, él estaba decidido. Y bueno, la verdad es que es muy loable, ¿no? A su edad, él va a La Pampa a los 14 años. Antes de ir a San Lorenzo, lo había sacado Boca dos veces, que le tocó a Madurga. Por esas cosas que tiene el fútbol, nunca vio en Oscar, ¿no? Siempre estuvo en la mira de los equipos que han ido a jugar a La Pampa, que llevaba a los gimnasios de Lima cuando estuvo acá, en fin. Siempre ha sido, se llama la atención cuando juega. Entonces, eso ha sido uno de los, de los, de las buenas cosas que tiene, que lo ha llevado y que lo hayan buscado con el equipo, ¿no? Le tocó, y hay que agradecerlo mucho también a, a Rafa Laudari y Sánchez Laudari, que es quien, quien lo invitó a San Lorenzo, ¿no? Porque lo conocía y, evidentemente, venía a estar en sus condiciones. Y, bueno, allá llegó. Y, para lo mejor, ese tiempo, él fue solo a Buenos Aires. Generalmente, uno lo acompaña. Claro. Pero él quería, como iba con los amigos acá, este, se fue solo. Luisito, precisamente, tenías que ir dado consultarte cómo se había dado la circunstancia de ir a aprobarse a San Lorenzo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, terminás de decir que fue una gestión que hizo Sánchez Laudari. Sí, sí, sí. Él fue que lo, dijo que lo pasen a buscar y ya estaba en La Pampa. Que después también surgieron algunos problemas, por eso, ¿viste? Porque, indudablemente, la, la gente de Macariter busca su negocio en estas cosas, cuando ve a un chico en condiciones. Y él, creo que fue el que pediste permiso todavía, ¿no? Bueno, fue muy, muy de que hicimos algo para que, no, fue medio, medio... Todo apresurado, seguramente. Fue invitado, fue invitado. Y él aceptó la invitación. Es decir, no había que dejar pasar de lado esa posibilidad grande que tenías de ir a probarte, ¿no? Y en Macariter, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Te sentías cómodo? ¿Qué proyección de cara al futuro tenías? Está bueno reflejar también estos datos. Sí, en Macariter estuve seis meses. Y sí, estaba cómodo, estaba bien. Pero mi idea siempre fue irme a Buenos Aires, por suerte, se me dio. Está bien. Así que, institucionalmente, Luis y Tobía, costó la tramitación, si se quiere, porque ponía trabas en Macariter. Hay que explicar, Macariter tiene un estado complejo muy grande, a través de Macariter, que jugó en Boca, que estuvo con el gobierno que está ahora. Hay un gran negocio, cuando uno empieza a andar y ver, y ver, y bueno, Fútbol es un gran negocio, y ellos lo tienen. Y como lo de él no fue tan... que Macariter lo mandaba a San Lorenzo, a ver si fue solo, medio que no cayó bien, después hubo problemas con su pase, porque Macariter con San Lorenzo no estaba bien. Bueno, cosas que son normales en el fútbol. Está bien. Y cuando uno las empieza a vivir, después tienen que explicarlo, porque por ahí puede servir el otro chico que tiene los mismos sueños que tiene él, ¿no? Entonces, yo siempre lo explico y lo digo, ¿no? Macariter, si no tenés plata, no podés ir. Esto es normal. Y hoy en día Tobías es jugador de San Lorenzo. Es jugador de San Lorenzo, puede ir y venir, y que sí, que no, y bueno, que los porcentajes, que esto, que lo otro. Realmente tengo un jugador que tiene muchas condiciones, yo veo así esto, y que ojalá mañana se le puedan dar las cosas, sus sueños, y pueda llegar y completar. Pero el camino todavía es muy largo. El fútbol es día a día. Hoy hice un gol y creo que llegué, y mañana tengo que seguir, porque después lo hizo un gol y me sacaron. Voy a entrenar todas las semanas y te quedás, y todas esas cosas, viviendo lejos como está él. Es complicado. Yo lo viví. Yo me acuerdo, yo por ahí te iba a robar por nada, porque tiene que hablar es él, ¿no? Ahora vamos a hablar con él. Yo lo cuento porque es importante, porque es la decisión que él tomó. Yo me acuerdo cuando lo fuimos a dejar con su papá. Yo fui. ¿Vos fuiste también? No, bueno, ya me olvido. Bueno, la familia. Viste Daniela, te están diciendo. Bueno, lo fuimos a dejar y lo dejamos en la pensión, en semejante estallio vacío, y yo todavía le digo, todavía está seguro, porque él tenía 14 años. Claro. Y, porque si no está seguro, no volvemos, ¿cuál es el problema? Acá no hay ningún problema, es fútbol, no hay el estudio. Y bueno, él me dijo, no, bueno, esto es lo que yo quiero. Así que, yo me quedé tranquilo, porque él tiene la decisión, la tiene, sabe a dónde quiere apuntarle. Ahora tendrá que sortear los escollos que el mismo fútbol le va imponiendo, ¿no? Porque va creciendo de categoría, la competencia es muy grande, hay grandes jugadores, el San Lorenzo es una institución en ese aspecto muy seria, que yo lo he visto. Hemos charlado con todos sus técnicos, con Hugo Tocali, con Cuyucho, un medio y un poco, ya nos conocemos, porque lo vamos a ir y siempre se hablamos sobre el mismo tema. Así que, él está muy bien considerado, es una gran persona, es un buen pie, así que, lo que le está pasando es todo a él, yo por ahí hablo mucho, pero aquí, el que se tiene que llevar todas las palmas, porque él lo está intentando, ojalá pueda lograrlo. Seguramente. Bueno, Tobía, te voy a hacer una consulta, como se dice, cortita, pero sería bueno que la audiencia se entere de tu trayectoria, corta, pero fructífera, qué mejor. ¿Cuántos años tenés? 15. 15. Así que a Buenos Aires, recién nos dijeron, viajaste, o a La Pampa, a los 14 años. Sí, él terminó el primer año, y segundo año lo empezó ya en Santa Rosa, y yo viví en Buenos Aires. Mirá vos, qué jovencito. ¿Y en Zapala dónde jugabas? Jugué de chiquito en el CAIS, sí, estuve en Donboc, y después me fui a jugar Alianza en Putra del Coche. Mirá vos, así que tu último paso acá, no en Zapala, sino en la región, fue en Alianza. Sí, en Putra del Coche tuve tres años. Qué bien, ¿eh? ¿Y en qué división jugaste en Alianza? Aquí jugué de predécima, décima. ¿Te quedó un buen recuerdo de Alianza? Sí, la verdad que sí, me recibieron muy bien todos los años que estuve, y nada, es un club muy lindo. Está bien. Tobías, ¿cuál es tu lugar dentro del campo de juego, tu puesto, delantero? De enganche fue, en realidad. De enganche. Yo puedo jugar volante, o de extremo. depende del partido y lo que necesita el técnico. Está bien. ¿Y tu abuelo que era un defensor, no vamos a hacer una palabra, no voy a decir áspero, no? Un excelente defensor, ¿no? ¿Te inculcó algún puesto en especial o cómo se dio esta circunstancia? No, yo siempre, desde el chiquito que jugué siempre, fue mi estilo de juego por esa parte de la cancha. Está bien. ¿Quién es el técnico de séptima división? Flavio Roca, ese es el técnico. ¿Cómo es la relación con él? Hay un trato, se entiende que tiene que ser cordial, ¿no? pero cómo lo vivís, ¿no? Sí, buena relación, hay confianza, si por así se puede decir. Y nada, hablamos mucho, nos habla mucho él, si tenemos algún error nos lo dice, nos lo explica para que podamos mejorar. Tobías, ¿y cómo es la rutina de entrenamientos, horarios, días? Entrenamos todos los días, de ocho a diez y media, once, a las dos almorzamos, tenemos ahí para dormir la siesta, y a las cinco entramos a la escuela, de las cinco hasta las nueve o diez, depende del día. Está bien. Y después cenamos y el otro día lo mismo. ¿Y el gimnasio? ¿Y la parte física también? Sí, tiene días que va el gimnasio de la tarde después de la siesta. Está bien. Tobías, ¿y ahora con esto del torneo de la Superliga tienen que viajar al interior del país también? Sí, tuvimos un viaje a Tucumán, ahora nos toca viajar a Paraná a jugar con otras patronales. Paraná, ¿Esa es la próxima fecha que tienen? Sí, me parece, sí, el fin de este fin de no el otro, ya después de la semana de entrenamiento nos toca viajar. Está bien. Y te consulto, que viajan en micro, ¿se entiende? Sí, en micro. Está bien. Tobías, ¿y fue el primer gol que convertiste en la séptima división en el que pudimos ver a través de las imágenes? Sí, hay dos competiciones, la Liga que ahí ya había hecho goles y en AFA fue mi primer gol. ¿Y? ¿Cómo lo viviste? Sí, muy contento, muy emocionado. Luisito, refrescame la memoria, debe ser el único caso de un jugador de Zapala, no sé si de la región, pero que está en San Lorenzo, ¿no? Sí, yo de San Lorenzo no tengo... ¿De San Lorenzo específicamente? No, creería que sí, por ahí me puedo equivocar, ¿no? Pero no me acuerdo que hayan... Han ido a probarse muchos chicos, sí, pero que hayan quedado en el club, no me acuerdo. en realidad... Está bien. ¿Y cómo están en el campeonato, en el torneo? Y ahora estamos peleando la punta con Independiente. Qué bien, San Lorenzo hay que destacar por lo que uno puede leer, observar, tiene en general muy buenas inferiores, ¿no? Sí, San Lorenzo por hoy está considerado la institución con el mejor inferiore, tal y así que tiene muchos chicos en la selección juvenil. Claro, está bien, es válido el dato. Todavía y tienen posibilidad, me imagino que sí, de observar a la primera división. Sí, si vos vas, si tenés ganas, vas y mirás el entrenamiento, pedís fotos, videos. Mirá vos. Sí. Está esa posibilidad de, no digo de dialogar, pero de ver de cerca, de charlar con los jugadores de primera división. Sí, sí, tenemos el mismo horario de entrenamiento, pero si algún día te da el horario o algo, no te hacen ningún problema. ¿Y a ver algún partido oficial? Sí, los partidos que se ponen en San Lorenzo, nosotros que estamos en la pensión, vamos, sí o sí, a los partidos. Mirá vos. Vemos los de la Superliga, los de la Libertador, todos los que sean en San Lorenzo, los que se ponen. Qué bien, todo suma, ¿no? Todo porque bien puede aprender, siempre le digo, vos mirá a los jugadores que juegan en tu puesto y sacar tus conclusiones, qué es lo que te falta, qué es lo que tenés. Claro. Estoy ahí, tiene una platea, van ellos, van todos los chicos que están acá. Es lindo, te vuelvo a repetir San Lorenzo, por ahí no va a hablar a la boca de River, pero San Lorenzo es muy grande, es muy, muy grande y trabaja, muy bien. La gente que está en Inferiore, yo he tenido la posibilidad de hablarle, la verdad que muy bien, protegen mucho a los chicos, los cuidan, nunca están solos, no, es al extremo la, claro, entiendo, no es difícil hacerse cargo de un chico que todavía es menor y todas esas cosas. Bueno, creo que hemos desarrollado una interesante chava, queda pendiente un programa especial con las anécdotas de Luisito, de su carrera futbolística, recordame Luis, comercial, si, no, mi carrera futbolística fue muy corta, yo jugué, no como que corta, pero comenzaste en comercial, si, a los 14 años o menos, ya empecé a jugar en primera con Salvador Gamero que era el técnico, y jugué dos, tres partidos en tercera, después, la anécdota, porque yo veo a los chicos de hoy y bueno, uno se retrotrae y cree que siempre va a ser igual y no va a ser así, yo después fui a jugar reserva, y terminaba el partido de reserva y me mandaban a robarme la cara y me hacían poner la camiseta de primera y seguía jugando, o sea, no jugaba dos partidos por domingo. ¿Qué estado físico Luisito? Que no ha sido el único, en esa época era así, ya éramos todos jugadores de fútbol, no saben nuestro barro ya, en cada calle había una cancha. Así es. Así que, y después, bueno, la fusión con Unión, mi paso por Unión, tuve un año que jugué en el club Plaza Wincos, me fui a préstamo, y después volví al club, y ya después no, ya terminaba, ya tenía treinta y pico de años, así que había de cortar. Tuvo también muchas posibilidades, pero yo ya en ese tiempo, yo tuve alguien que en mi vida, que fue con mi padre, que fue por Pato, y bueno, no me dejó ir, me dio el trabajo, y siempre me decían, el fútbol va a durar unos años, y después casé, así que, estaba ya estaba. Bueno, el recuerdo también, por supuesto, para Hugo Propato. Yo lo tengo presente, porque ha sido muy importante en mi vida. Y bueno Luis, pero formaste parte de una época gloriosa, inolvidable para Unión, ¿no es cierto? Yo creo que el fútbol de Zapana va a ser muy difícil, volver a concretar una campaña como la Unión. No porque uno ha estado, sino porque se tienen que dar muchas cosas. La dirigencia, los jugadores, el técnico, ahí en ese tiempo se pagaba, y yo soy consciente de las corridas que a veces había, porque había que pagar los jugadores, todos jugadores, y la suerte de haber conseguido buenos jugadores, pero por sobre todas las cosas, buenas personas. Y lo que ahí se pasó la gran campaña de la Unión. Luis, te hago otra consulta, y disculpá Daniela y Tobías, pero ya vamos finalizando, pero es interesante. Siempre me quedó la duda, ¿cómo se acoplaron físicamente, técnicamente también, pero principalmente físicamente, los jugadores de Zapala, con todos los que llegaron profesionales, si se quiere, de afuera, ahí te estoy contando una anécdota, siempre don Fernández Cabral, me decía, nos decía nosotros, los que éramos de Zapala, si yo vengo cinco años, antes de Zapala, y no sé si traigo jugadores, o no sé, porque nosotros, y como vos decía, si tenía que poner la cabeza, para que pasara un gol, lo ponía. Cuando los otros eran profesionales, nos arriesgaban tanto. Buenos jugadores, ¿no? Porque tenían otra mentalidad. Pero, era más o menos así. No, y bueno, más entrenamiento físico, y algunos conocimientos, él transmitió mucho conocimiento, era un técnico preparado. Claro. Poder armar un buen equipo, y bueno, hay mucha experiencia, ya te digo, he pasado un programa, porque esa campaña, el club fue muy grande, muy grande, había quedado a un punto, para poder llegar, al fútbol grande. Bueno, te comprometo Luis, pero que reúnas, dos, tres o cuatro compañeros, de aquella época, y hacemos una mesa para charlar. Yo no tengo... Te dejo el compromiso, un poquito más adelante, lo concretamos. Sería más que interesante. Disculpado, porque para acá, la figura... Está bien, pero está bueno. Gracias Luis, gracias por tu presencia, y por todas estas vivencias. No, te agradezco a vos. Daniela, bueno, te has criado, en un hogar, y... de futbolista, ¿no es cierto? Donde el fútbol, era una pasión, y bueno, y actualmente, continúa esa tradición, con Tobías, ¿no? Sí, soy de unión, y por mi papá, por mi abuela, soy de boca, soy hincha, nada más que eso, y acompañé a los varones de la familia, pero, de hinchada. Bueno, te felicitamos también por el esfuerzo, por la pasión que le ponés, por el apoyo a Tobías, como madre, ¿no es cierto? ¿y tenés pensado algún viajecito a Buenos Aires, a verlo? Cuando se pueda, cuando la economía lo permite, bueno, ahora viene su cumpleaños, el 2 de mayo, así que espero poder ir para allá. Está bien. Y ustedes, por ejemplo, como familiar, en el caso de poder visitarlo en la pensión, ¿tienen que pedir debida autorización al club? ¿Cómo se maneja el sistema? Hay, por reglamento, hay personas que están autorizadas para sacarlo, para poder retirarlo, que yo, su papá y mis papás, pueden ir y solicitar retirarlo de la pensión y pueden salir. Pero, no, yo no tengo que pedir autorizaciones, aparte ya nos conocen, toda la gente, siempre es la misma gente, ya como, nos conocemos. Bueno, te deseamos lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Tobías, gracias por estos minutos, reflejar este, tu historia, tu presente en San Lorenzo, te deseamos lo mejor, seguramente te va a ir muy bien porque sabemos de tu personalidad y de tus condiciones futbolísticas, ¿no es cierto? ¿Extrañás a Palas o ya no tanto? Y a veces extraño más que nada a la familia, pero te vas acostumbrando con el tiempo un poco. Bueno, ¿y seguiste los consejos de Luis, del abuelo? Sí, siempre, cada tanto hablamos y me da sus consejos. Bueno, te deseamos lo mejor, Tobías. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.